Cuando arrullas al niño Cuando vas a los elotes Cuando hablas otro idioma Cuando le vas a la América ¿Qué pasa? La América va a perder No va a perder, ahorita va a ganar Cuando llega la quincena Final inesperado Disculpe caballero Cuando educas a tu hijo Dámelas por favor mi amor Por favor Por favor, ¿sí? Dárselas a mami, ándale Te voy a partir tu madre Gracias Cuando sacas los prohibidos Pedrito, Pedrito Me la trucutaste, me la trucutaste Me la trucutaste, me la trucutaste Daste, daste El niño señor ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste a la niña? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo que? ¿Te pasaste el lanza? ¿Qué le hiciste, Pepe? Pepe, te pasaste el lanza, ¿eh? Cuando se cae tu carnalillo Cuando se cae tu carnalillo No mames, te caí No mames, te caí A mi amigo que se llamaba Alexander Ajá ¿Así es la moto de tu tío? Sí El niño Javi Me querías y otra vez con tus mentiras Cuando te ponen a chambear Eso, duro Eso, ya Espere ¿Ya? Ay, me cancelé Cuando despiertas a tu hermano Levántate El niño moquillo Ay, miren padrinos Qué bonita navidad Uno odiando la navidad Pero miren cómo los niños se divierten acá Ay, pensó que era nieve Pero no era nieve Miren, ahí le voy a dar otra vez Qué bonito el niño Ay, ay, se le salió un moquillo Ya, lípate el moquillo ese Niño, ay, yo te pasé Ay Quítate de aquí Quítate Los dentistas en mi país Cuando te echas unas carreritas Cuando le vas al Pachuca Ayuda, ayuda, ayuda 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 Cuando te regaña tu papá ¿Qué te dijo tu papá? No puedo escuchar la música de latino Y qué le dijiste? Cuando ya tienes hambre Amor, rápido, ponlo ahí Es para la foto rápidamente ¿Y qué importan las fotos? Con mi recuerdo Cuando eres como tu papá El niño pensativo ¿Y a las hormigas Les dará dolor de hormiga? Ay, tengo hambre Sí Me va a traicionar por la espalda Lo conozco bien Híjole Cómo se me antoja una torta de tamal De esas de afuera del metro Ya no aguanto la Cuando te mandan a las tortillas Un kilo de tortillas Corre Veinte minutos después Mi primera chamba Mi primera chamba Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré Mi viejo llegó sonriendo Me dijo que yo ya también Cuando llevas la rosca ¡Feliz día de Reyes Nuevos! El niño rebelde Daniel, ¿quieres que te pegue? ¿Quieres que te pegue? ¿Quieres? Venga pues Ahora le ca... ¿Te vale madre? ¿Qué? No Daniel ¿Quieres que te pegue? Sí Ok Ven para acá Pon las pompas Ok Ándele Váyase de aquí ¿Quieres que te pegue? Sí Ven para acá Ok Ándele Váyase de aquí Chivao Yo de morrillo Oye en el auto Cuando trae sueñillo ¿Cómo se puede dormir en segundos? Es una cosa impresionante Y se duerme a profundidad ¿Ya se duerme? Sí 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 Si se duerme lo cargan Lo cargan Lo cargan Ya se durmió Cuando no te quieres bañar ¿Qué rollo? ¿Pero es aquí? En el rancho Comiéndonos unos callitos Están haciendo un fríazo Aquí Ni ganas Están de bañarnos Aquí ahorita Aparte que ni agua Así que Bye Cuando andas aguitada Cuando sacas el barrio ¿Qué rollo? Porterazo Bueno, sí, señores, sí, señores ¡Ay, arquero! ¡Ay, arquero! ¡Arquero, te amo! ¡Arquero, saludos! Cuando aprendes a hablar ¿Vas a tener novio? Y ¿Te vas a contar con él? Y ¿Y cómo está tu novio con él? Y ¿Y cómo se llama tu novio? Papá El niño trailero Este es el clutch Freno acelerador Esta es la palanca de velocidades Cuando llegues al viaje Me hablas Aquí en un lado están los pericos ¿Sale? ¿Sí entendiste? Bye Ya se va el viejón Cuando traes diamantes ¿Qué es mi star? ¿Qué es? ¿Qué es mi lillo? ¿Qué es? ¿Qué es mi lillo? ¿Qué es? ¿Qué te parece? ¿Qué tal, Sami? Oh, mierda ¿Qué te parece? Ya deficien, ¿dónde te estás? fr Saudi Ciudad 99 cents, ¿por qué no eres? No. La niña chismosilla. ¿Qué pasó? Se tomó una cerveza mi papá. ¿Cómo crees? Pero una se tomó, pero yo la regañé. ¿Y qué le dijiste? Dijí que no. ¿Y qué iba a pasar? ¿Iba a pasar? Que venía la policía. ¿Y le hablaste a la policía? No. ¿Entonces en mi teléfono no? ¿No le hablaste? No. Afectó en el teléfono para la policía. Cuando te suben a los juegos. ¡Ay, Jesús! ¡No! ¡No, no! ¡Ay, Jesús! ¡De dónde lo visitan, dice! ¡Ay, de la casa! ¡El monito! ¡Ay, me voy a ir! ¡Date! ¡Malquilo! ¡Eso es triste! ¡Ay, qué rollo razona! Esperemos que les haya gustado mucho este video. Estén pendientes porque se vienen muchos videos y muchos cumbiones también, raza. ¡Uh, uh, uh! Como ya saben, raza, pórtense bien y bye. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. ¡Wow!